¿Se acuerdan de Nahuel Fioreto? Sí, muchos clubes del ascenso, de primera división también, a LMS. Siempre tuvo una pegada prodigiosa, con mucha polenta y mucha precisión. Quitó, miró, enfocó y la clavó de cuánto, 70 metros, para Boca Unido frente a Independiente Rivadavia. El gordo Cristian Fabián. Lo más insólito de la jugada es que amagó con levantarla, para que fuera más fácil el hecho de ponerla por arriba. Pero la pelota se le pinchó, se le murió, y él igual le dio. Sí, claro, está loco, está loco, dice que está loco para hacer eso. Vean, cuando la levanta dice, bueno, la va a hacer picar. No, se le muere, se le plancha. Igual le pega durísimo, un talentoso de aquellos, que esperemos que pueda volver. Federico Almerárez, juega en Atlético Tucumán, el ex River, ahí. Tira a la pared. Solución espectacular. Porque tuvo mucha sorpresa para todos los que estaban en la cancha, incluido el arquero de Defensa y Justicia, que había dado varios pasos hacia adelante esperando la bomba. Le llegó una masita. Plena de talento. Vean, a centímetros del travesaño entró. La Pulga Rodríguez. Parecido. Desde muy lejos. Cuando nadie espera, tampoco el gato César. Atacando en boca unidos. Saluda el gato. Bien por César, que reconoce en la Pulga Rodríguez una manera de definir muy distinta. ¿Se acuerdan de este gol? Los hinchas de River lo brindaron y muchos. Fue seguramente el mejor gol desde que llegó a la Argentina y algunos lo postulaban como el mejor gol del torneo nacional. Treseguet. Pasado. Levanta la pierna derecha. Le da muy bien con la cara externa del botín y hace que la pelota vuele al ángulo. Precioso gol de David Treseguet. Un partido épico. 5 a 4. El rojo en cancha de boca. Un teclas farías encendido como nunca antes y posiblemente nunca después desde que llegó a Avellaneda. Lo pasa el flaco Schiavi. Mano a mano con el arquero. Y la pincha. Gio Moreno. El colombiano que derrochaba talento por todos lados. Acá desparramó a toda la defensa de estudiantes incluido al arquero. La toca por un costado, la va a buscar. Veanle la cara. Ya lo miró, ya lo enfocó. Ya vio dónde estaba. Otra vez la vista a la pelota. El pie hundido bien abajo. Y un gol soberbio. Clásico del sur. Pavone. Gira y le pega sin mirar. Nunca chequeó dónde estaba el Laucha Luquetti. Siempre supo que jugaba adelantado y desde que recibió entendió que así tenía que definir. Y en un clásico vale más. Dos a cero. Pasa Cachete Morales. Viene el córner de Leone. Hay un cabezazo. Le queda al Chino Luna. Chile. Naza. El Chino Luna para poner la pelota en el otro palo. Se toma en la cabeza los compañeros. Que había Oksaysi. Importa poco y nada. El Chino Luna convirtió de una manera muy poco tradicional. Y Lucas Viatri. Volvía en este partido. Después de la lesión. El 9 de Boca. Da una lección de cómo definir de espaldas. Para girar con un taco. Dejar desairada la defensa y cruzarla al otro palo. Centro de Sánchez Miño. No puede Chávez. Él sale de la jugada y eso ya sabía cómo iba a terminar. Autopase de taco y giro. Volvió a la Argentina para llenar de goles las redes rivales. Es Ignacio Escoco. Que en el partido en el que se estrenaba rompió un arco. Le pasaron destrucción total por un impecable derechazo al ángulo de uno de los mejores jugadores del fútbol argentino y goleador con el Chucky Ferreira. Guillermo Farré. Qué manera de pegarle a la pelota la volea del volante defensivo pero que cada vez llega más al área rival. Y se codea con el gol de esa manera. Un Belgrano de un impresionante campeonato. Seguimos repasando y ahora para ver el contragolpe de Tigre. Va Rubén Bota cruzando la mitad de la cancha. 10 metros antes en cara. Frente a Gode Cruz. Parece que va a desbordar. Va para adentro. Ahora va para afuera. Ahora, mano a mano con el arquero, lo quemó arriba. Bárbara lo de Bota, que de la mano de Gorocito terminó explotando en la primera de Tigre y nos dejó un gol para el recuerdo. Y se viene un mimo para el torneo de ascenso, para el torneo del interior, para el argentino B. Vean lo que hizo Nahuel Velázquez. Los gambeteó a todos y definió con mucha clase. El chico que juega en linqueño. Partido frente a Grupo Universitario de Tandil. Triunfo 2 a 0. Y Alomessi arranca más atrás de la mitad de la cancha. Contra 1, contra 2, contra 3. Pura gambeta. 4, 5. Y el arquero tampoco fue obstáculo. ¡Gracias!